Hola amigos, soy Fabián Cuenca y hoy tenemos un vídeo de habilidad con la pelotita de velocidad. Antes de todo deciros que me he llegado hace poco esta pelota, no tengo práctica, no voy a hacer un vídeo de cómo enseñar a hacerlo bien porque yo estoy practicando, pero imagino que hay mucha gente que empieza como yo. Entonces, yo uso una frase que es haz lo que puedas con lo que tengas. Yo no tengo la habilidad con esta pelota que he visto por algunos vídeos que son brutales, intento parecerme o intentar llegar a hacerlo así, que he visto también, he visto muchas pelotitas de estas, algunas que no pesan nada, son muy livianas, veo gente que se las cuelga muy cortitas y realmente aquí no hay dificultad, la dificultad está en extender, que vuelva la pelota con fuerza. Y el peso, la verdad que esta es una pelota bastante dura y cuando me rebota me hace hasta daño, mirad. Mirad cómo suena. O sea que no es blandita, ¿vale? ¿Qué hagan con ese? Que por lo menos los nubillos se me ponen rojos, ¿vale? Y cuando lo hago, tengo que tener cuidado que no me la de vuelo, ¿vale? Aunque haga sesiones cortas porque realmente no tengo la habilidad, ¿vale? Pero, he aprovechado y digamos, vale, yo tengo un trabajo de habilidad, intento tener un trabajo de habilidad. ¿Cómo la aprovecho? Pues mira, como no tengo una frecuencia muy larga, intento que esa frecuencia sea más efectiva, ¿vale? ¿Qué voy a usar? Voy a usar mancuernas, ¿vale? Un cuarto kilo y de medio kilo. No es peso, pero estar en la guardia durante saltos de dos minutos con la mancuernas lo vas a montar. Si a eso le sumas el trabajo de habilidad, vas a tener que soltar golpes aguantando la pesa. Y le vas a dar un poquito, ya que no tienes la suficiente habilidad como para mantener la pelotita tanto tiempo, vas a trabajar por lo menos el hombro y mantener la guardia alta. Vamos a hacerlo por fases, ¿vale? Vale, yo agarro, me coloco esto, ¿vale? Le pongo más o menos, le pongo la cincha y abrocho. Yo la tengo más o menos, ¿veis? A la altura del ombligo, ¿vale? Para que me dé elongación. Y entonces voy a trabajar. Y puedo avanzar, moverme, ¿vale? Si veo que se me va. Vale. Así me tiraría dos minutos, pues en pequeñas secuencias lo que pueda hacerlo. Bueno, segundo salto, me cogería estas mancuernas, unas mancuernas pequeñas, ¿vale? Y ya habría hoy una resistencia, es poca, pero tu velocidad al tener un peso no va a ser la misma que si no tienes. Por lo tanto tendrás que ir un poquito más rápido o el timing calculado de otra manera, ¿vale? Esto no os preocupéis que nunca vais a tirar, porque la pelota te va a dar tiempo a pegar casi ahí. Y recoger, no os preocupéis por el impacto que pueda tener en el codo, ¿vale? Pues me salía igual. ¿Veis? Ya me cuesta coger a la velocidad. Ahora, me voy a dar prendo, ¿vale? Y ya el hombrito se va montando. Relajo, imagínate, te has hecho dos minutos, ¿vale? Ya, hostias, ahora voy suelto, ¿vale? Pero vale, es que eso, me agarro estas. Y estas ya son de medio kilo. No, perdón, de un kilo. Ya, amigo, mirad, ¿eh? Entonces empezaría es igual. Y ya os digo, que los hombros, bien, ahora ya terminamos. Ya podéis volver, podéis volver. Ya podéis volver y vais a matar que vais un poquito más suelto, ¿vale? Bueno, amigos, eso es todo. Yo espero haberlos ayudado con estos tips, porque he visto gente que ha empezado y está ahí como que no puede sacar provecho. Pues mira, usas las pesitas y vas, por ejemplo, ganando por otro lado, ¿vale? Un saludo, amigos, y en breve, otros días. Chao. 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 Gracias por ver el video.